Me gustaría saber, señora Herrera, si nos puede hacer una valoración de las constantes demográficas de León, Zamora y Salamanca en los últimos tiempos. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Pues mire, señoría, desde el año 2009 los datos demográficos del conjunto de la comunidad son negativos, muy negativos. Y lo son especialmente en las provincias de León, de Zamora y de Salamanca. Por eso una de las líneas en las que tenemos que ponernos a trabajar, y ahí yo pido todas las aportaciones. Sinceramente, para mí, después de 15 años en el gobierno regional, donde yo he visto momentos buenos y malos económicos, la traducción en el empleo, donde he visto crisis de sectores, crisis de empresas, resolución de algunas, fracaso en otras, para mí este es un problema que al combinar unos factores que son estructurales y también unos que son coyunturales vinculados al ciclo económico, tiene unas mayores dificultades. He dicho, y no pretende ser una panacea ni tampoco despejar balones, que este no es un problema que esté exclusivamente dispuesto para resolverlo por parte de una región o por parte de una comunidad. Hay un problema que compartimos con muchas regiones de España, con el conjunto de España, con 12 de los 26 países de la Unión Europea, hay que trabajar, pero también internamente hay que trabajar. Y por eso, cuando en ese Consejo de Políticas Demográficas les hemos pedido aportaciones para renovar, para dotarnos de una nueva agenda de población, creo que tiene mucho sentido. ¿Podemos adoptar dos posiciones o lanzarle este problema al Gobierno de la comunidad para no resolver nada o bien colaborar para intentar resolverlo? Muchas gracias, señoría. Para un turno de rúplica, el señor Santos Reyero. Sí, bien, señor Herrera. Seguro que le han hecho muchas veces esta pregunta y probablemente le han hablado muchísimas veces o se ha hablado mucho en esta Cámara sobre despoblación a lo largo de esta legislatura y de las anteriores. Yo, le repito, quiero centrarme un poco en León, Zamora y Salamanca, en lo que es la región lonesa, aunque no desconozco también que hay provincias en Castilla, como Soria o Ávila, que también sufren este problema de despoblación. Pero, verá, le hago la pregunta porque, a la suerte de la reciente Constitución de este Consejo de Políticas Demográficas, conviene que resolvamos determinadas cuestiones que a nuestro partido le preocupan de forma notable. Nos preocupa porque creo que el análisis de la realidad, la visión objetiva de la actual situación y una mirada fiel a la evolución de los últimos años, más allá probablemente de lo que usted ha establecido, resulta del todo imprescindible para que tomemos las medidas apropiadas al problema. Mi primera consideración, señor Herrera, es que cuando se habla de despoblación y se dice que este es un problema general que afecta a toda la comunidad, a toda España e incluso a toda Europa, es una media verdad. Encierra en sí misma una aceptación de asumir el inconveniente como algo normal. Pero lo cierto es que cuando se habla de despoblación, cuando se habla de población envejecida, cuando se constata el número de jóvenes que abandonan su hogar y emigran en busca de oportunidades de empleo y de desarrollo de vida, ahí, señorías, no es un problema general. Ahí, sin duda, existen diferentes tasas. Ahí hay diferentes provincias. Ahí hay diferentes resultados que hacen que una tendencia general, regional, nacional, autonómica y europea se muestre con distinta virulencia dependiendo de los territorios. Ahí es donde quiero centrarme, señor Herrera, porque creo que el análisis del oeste de esta comunidad es vital para que sepamos qué medidas hemos de tomar. Porque si usted asume que sufre o ha sufrido lo mismo Zamora, Salamanca y León que alguna otra provincia, parte de una premisa falsa que solo le llevará a tomar medidas falsas e inconsistentes. Si a los datos nos referimos, Zamora y León están en lo más alto en cuanto a población envejecida de toda España, tercera y cuarta, en los datos de hoy mismo son también claros y clarificadores que León haya perdido en el último año 6.217 habitantes doblando a la segunda provincia que, curiosamente, es Salamanca con 3.585. Eso en términos absolutos, señor presidente, porque porcentualmente la que ocupa el primer lugar es Zamora. Claro, siempre podrán ustedes decir que si el abandono del medio rural, que si la migración del campo a la ciudad, que si la falta de natalidad, pero fíjese, tres provincias en nuestra democracia reciente han perdido diputados. Tres, por pérdida de población, se entiende, lógicamente. Dos, León, que tenía seis diputados, y uno, Zamora. ¿Sabe, señor Herrera, qué ha tenido que pasar para que León haya descendido en dos diputados? Pues que se haya pasado de los 548.000 habitantes hasta los 473.000 actuales. Más de 65.000, perdido. Zamora, de los 258.000 de aquellos tiempos, a los escasos, 180.000, para una pérdida de 78.000, todavía un poco peor. O Salamanca, que puede ser la siguiente en perder con más de 25.000 habitantes en este periodo. Le estoy hablando del periodo democrático. Estoy hablando de los últimos 33, 40 años. Pero eso sí, usted y yo sabemos que en ese mismo periodo algunos en esta comunidad han ganado más de 110.000 habitantes en el mismo periodo de tiempo. Gracias, entiendo yo, a ese afán centralizador sobre el que ustedes quieren construir la identidad de una comunidad sin identidad. Pero fíjese bien que simplemente he obviado muchos datos sangrantes por no cansarles a sus señorías y porque son cifras que ustedes pueden tener. Pero me gustaría finalizar mi intervención lanzándole algunas preguntas. ¿Considera usted que se está haciendo lo necesario para mantener y mejorar los servicios en el mundo rural? ¿Cree que se está apoyando a nuestro sector primario de agricultura y ganadería, que son los auténticos dinamizadores de ese medio rural? ¿Cree que aquellas provincias con mayores tasas de despoblación deben ser tratadas con mayor atención o todas por igual? ¿Cree necesario que dentro de ese Consejo de Políticas Demográficas participen miembros de las universidades de León y Salamanca, al ser estas dos de las provincias que más población pierden, o solo de la UBA? ¿Se ha cursado la correspondiente invitación a estas instituciones universitarias para que participen? Mire, yo creo que mal empezamos en este Consejo de Políticas Demográficas. No creo que sobre nadie, señor presidente. Pero sí estoy seguro que faltan muchos. Y no sé si es porque ellos no quieren o porque no se les ha preguntado. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Pues, señoría, si no se les ha preguntado, se les va a preguntar. Porque su reflexión está cargada de sentido. Mire, servicios en el medio rural lo hemos debatido en muchas ocasiones. Y lo volveremos a debatir dentro de unos meses, con ocasión de la presentación del proyecto de presupuestos para el año 2017. Y ahí veremos cómo, en el ámbito de los grandes servicios públicos, se hace lo que, desde un punto de vista, perdónenme, macro, es una discriminación positiva en favor del medio rural. ¿Y en qué se materializa? En el mantenimiento de una red de consultorios locales y de centros de salud, donde se está haciendo un especial esfuerzo, que no tiene en consideración los niveles de población. En el mantenimiento de unidades educativas a través de una estructura que arranca en esas pequeñas unidades, donde al menos podemos concentrar cuatro niños. En las dos terceras partes de las plazas públicas en residencias de personas mayores, también en el medio rural. Luego, eso se está haciendo. Agricultura y ganadería. Usted sabe perfectamente que es una de las áreas que, no solamente por las políticas de la Junta, sino por las políticas que gestiona la Junta de Castilla y León, más recursos viene recibiendo en el esfuerzo de modernización, de entender que estamos hablando, en definitiva, de un sector que también tiene que apostar por la competitividad, por la modernización, por la incorporación de los jóvenes, por la incorporación de las mujeres. Y, finalmente, ¿tratamiento exactamente igual? No. Yo he hablado en la anterior pregunta de un plan dirigido específicamente a áreas donde hay que dinamizar los municipios mineros, pero usted conoce también que en el plan de empleo se han desarrollado dos líneas específicas para esos mismos municipios. Y sabe usted que la Junta de Castilla y León le debe también a esta Cámara un plan dirigido precisamente a las zonas con especiales dificultades de carácter demográfico. Y usted me hacía una reflexión, y yo le agradezco el tono de su intervención. Vamos a elevar mucho más allá la visión. Y es verdad, porque habría que llevarla hasta la mitad de los años del siglo pasado, cuando comienza en Castilla y León un proceso muy duro, el éxodo rural de los años 50 a 75, Castilla y León, en virtud del saldo migratorio, pierde en aquel momento prácticamente un millón de habitantes. Y el punto de arranque, precisamente, de las desigualdades a las cuales hace usted referencia, es que de ese millón la mitad se pierde en las provincias de León, de Zamora y de Salamanca. Provincias de León, de Zamora y de Salamanca, que yo lo he dicho en muchas ocasiones, sabemos la repercusión que tiene factores coyunturales como el crecimiento y el empleo. Años 2001 a 2008, 85.000 habitantes ganó el conjunto de Castilla y León. Pero tampoco aquella ganancia fue exactamente igual para todas las provincias de la comunidad. Algunas, como Zamora, no se beneficiaron ni siquiera en un habitante de esa mejora. León sí lo hizo, Salamanca, de una forma más neta. Pero lo más importante, y yo le acepto también esa reconvención, usted habla de un consejo de políticas demográficas, usted nos habla de un esfuerzo para darle mayor contenido y mejor contenido a la agenda, una agenda que debe dirigirse hacia esos colectivos de los cuales depende una mayor dinamización demográfica. De nuevo hablamos de las familias que deben tener las oportunidades que quieran, pero oportunidades al fin de tener hijos. Estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de los inmigrantes, estamos hablando del retorno de inmigrantes y estamos hablando de oportunidades en el medio rural. Estamos esperando, por supuesto, la aportación de todos los grupos de la Cámara. Muchas gracias.